Y vamos nuevamente Desimperio, compadrito Para todo México y la Unión Americana Echale sabor Uy Que bonito, que bonito Para los amigos de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y San Luis Y Echale Monterrey Allá para Adelaida y Esmeralda Gaspar El saludito Y para el sonido, Alí, hasta Simapá y Dalón Echale, compadrubi Y sigue y sigue Y va a saludazo para mi compadrubi Nico Guerrero de Guatapango Hidalgo Y a la familia Rubio de San Rafael Hidalgo Seguro Y para la familia García Saganjol Desde Pehuacán de Guerrero Ahora compa Josué Y échale compadito Au rey Au rey ... ... ... Gracias por ver el video